Hola, ¿cómo están ustedes? Yo estoy bien. Más tarde, así que seguramente no hay nadie de ustedes. Pero no sé qué está pasando. O sea, me estoy durmiendo a otra hora. No tengo la menor idea. No me pregunten por qué me estoy durmiendo a la una de la mañana. Y me levanto a las nueve. O sea, no sé. No sé qué pasó. De repente me cambió como algo. Me cambió el... no sé qué pasó. De verdad, no sé. No tengo una explicación. O sea, me dormía a las diez, once a más tardar y ahora me duermo a la una. Ni idea, pero bueno. Ayer recibí muchos mensajes de ustedes, criticando a mi ley, diciendo esto de mi ley, diciendo lo otro de mi ley. Y dicen, ¿saben qué? Quiero decirles así de simple. Estoy harta. Estoy harta del mundo. Harta de la gente. Harta de todo. Me harta. Me harta. Nadie se da cuenta que la realidad se crea con la mente. O sea, una persona que no está tan intoxicada como los otros políticos de Argentina que están manipulando a la Argentina hace tantos años, siempre va a ser mejor que eso. Un político nunca va a poder ser maravilloso porque lo van a estar presionando todo el tiempo. Cuando una persona dice, no, nos vamos a morir de hambre los pobres. Yo digo, ok, ¿no se da cuenta que está creando pobreza con eso que está diciendo? O sea, que todo se crea con la mente. Es impresionante. La verdad es... Es impresionante y me harta y de verdad les juro que pesad es. Que pesad es un país donde tanta gente tiene tantas opiniones para criticar, para juzgar, para decir que todo va a salir mal, para decir que esto, que lo otro, que acá, que allá, la marina. Pero nada para decir una solución. Nada para una solución. Nada para encontrar cosas positivas. Nada. Un país en donde te dan plata gratis, como en Venezuela. O sea, es como Venezuela, que le empezaron a dar plata gratis, que compraron a la gente humilde para que los voten, etc. Es un país en la perdición. Nunca tenés que querer nada gratis. Eso se lo dije, se lo vengo diciendo hace cuántos siglos, de 20.000 años le digo eso. Que no hay que querer cosas gratis. Que no, que hay que querer ganarse las cosas. Que hay que querer sacrificarse por las cosas. Pero lamentablemente, este, lamentablemente, el ser humano, no todo el ser humano, pero mucho, están tan dormidos y no se dan cuenta que van creando cada vez una realidad más nefasta para sí mismos y para los demás. Y es cansador y hurtante. De verdad, es por eso que me saturé y por eso es que no tengo ganas más ni de que me escuchen, no hago nada, para que nada, hago lo mínimo, indispensable, para que los que se puedan nutrir de mí, lo que Dios quiera que yo les enseñe algo, me los mande. Pero verdaderamente es cansador, cansador. Es cansador. Pero confío en una cosa, en que, o sea, por ejemplo, Elon Musk quiere poner chips a todo el mundo. Sí, es verdad, es Asperger, ¿eh? No se olviden. Es Asperger y quiere poner chips a todo el mundo. Y Bill Gates quiere poner inyects a todo el mundo, ¿verdad? Tiene una explicación a nivel metafísico, simplemente que no, prefiero no darla, ¿ok? Pero, ¿quiere decir que siguiendo Musk dice que hay que invertir en la Argentina y que él quiere invertir en la Argentina? Porque confía que el país va a mejorar. Eso es una cosa negativa. Por más que él quiera poner chips, él puede querer poner todos los chips que quiera. Pero en un país donde hay libertad, en donde una persona te va a criar, te va a educar para la libertad, donde va a fomentar la libertad, no te va a imponer ni la IJEC, ni te va a imponer este, la, lo que se llama, el chip ese. No lo va a hacer. Porque si hiciera eso, chao, lo matan, lo mandan al carajo, porque la gente que lo votó quiere libertad, no quiere imposición. Entonces, ya basta. Vos, por ejemplo, ok, vos podés, por ejemplo, tener un médico, y tu médico se acuesta con todo el mundo, vamos a hablar, tiene sexo con todo el mundo. Pero eso no quiere decir que es un mal médico, o sea, que es un mal médico, y que te va a hacer un mal trabajo. Eso quiere decir que el tipo, a nivel personal, tiene problemas y es una persona que no tiene muchísima ética. Eso es todo lo que quiere decir. Entonces, que Elon Musk quiera poner chips a todo el mundo y quiera mezclar la inteligencia artificial con la inteligencia artificial con el ser humano, pero ese es su problema y eso lo va a tratar de imponer donde se lo permitan y yo creo que el ser humano no lo va a permitir, porque Dios no nos creó para hacer eso, ok, no nos creó para hacer eso. Y aparte está, está, el creador está. Esto no es una cosa solamente de nosotros como humanos, que no tenemos tanto control como creemos, más que en la respuesta que vamos a tener ante las situaciones. Así que lamento comunicarles que si quieren tirarle mierda a este tipo también, vean, que esté intentando hacer otra cosa y decir un montón de cosas horribles, lo único que están haciendo es difamar. Y la difamación no tiene perdón. Entonces, cuando vas a difamar a alguien, tienes que tener una prueba. Yo puedo decir que alguien me robó a mí porque me robó a mí. Yo lo puedo mostrar, me robó a mí. Mira lo que hizo, mira lo que me está haciendo, mira lo que pasó. Lo puedo mostrar, ok, lo puedo mostrar. Ahora, si una persona me dijo esto y la otra dice lo otro y la otra dice, y es una interferencia mía mental de lo que yo creo y pienso, y yo lo digo como una seguridad, estoy difamando. Y eso no tiene perdón de Dios. Así que cuídense lo que dicen de las personas. Y no es que yo lo ame a Emile y a Mimi. Le digo francamente, no tengo ningún sentimiento con él ni nada por el estilo. Simplemente me generó energéticamente como una esperanza para la Argentina, que me parece algo guau, increíble. Es todo. Yo no voy a vivir en Argentina nunca, así que nunca más voy a volver a vivir ahí. No me, no, no, no me, no es algo que, yo no me siento más de ese país y no, no tengo amor por el país. O sea, yo no tengo amor por los países, o sea, perdónenme. Ni por los países, ni por las religiones, ni por nada. O sea, yo tengo amor por Dios y nada más. Es todo lo que tengo. Y cualquier amor que pase por mí es un amor de Dios y nadie más. Porque el ser humano no tiene capacidad de amor. Cés, acá está el problema. Acá está el problema. Y la realidad, perdónenme, para Argentina es un país de litigadores y de personas que están todos, se creen sabiondos y saben todo, son todos políticos, todos médicos, todos abogados. Y eso lo van a tener que cambiar. El ego lo van a tener que bajar para poder tener un mejor país. ¿Ok? Y también van a tener que aprender que hay que ganarse las cosas a pulso y a trabajo. Y que no, porque, y no querer que recibir de arriba y cheques y financiamientos y que te den todo servido y que te regalen cosas. No tenés que querer eso. Yo conocí mucha gente en la vida que no tiene dinero y que no aceptan ni siquiera, no aceptan que les den, ¿qué se llama esto? Limosna. No aceptan limosna. Porque siempre se puede trabajar y ganar plata. María, la señora que trabaja en mi casa de México, vivió en la calle, vivió la pobreza total, la violaron, le hicieron de todo en su vida, el padre la toqueteó, de todo. Desde los nueve años que está en la calle ella nunca robó y nunca en su vida pidió en la calle ni nada, ni aceptó cosas regaladas, todas las trabajó. O sea, esa integridad es la que la Argentina tiene que tener. Y hay muchos argentinos así. Y lamentablemente hay muchos de los otros. Así que también van a tener que cambiar. Y como me van a reputir de arriba abajo, voy a cancelar los comentarios porque no me interesa recibirlos. Y después ayer preparé, ayer estuve hablando de las llamas gemelas y me olvidé de decir varias cosas. La verdad que se me pasó el tiempo volando cuando tenía que dar la clase esta y ni siquiera me pude arreglar bien ni nada porque tuve que estar ahí. De repente pensé que era más tarde, que eran las diez de la noche y era creo que las nueve, no sé. Pero esto de las llamas gemelas es súper complicado y la gente no lo entiende. Tu llamas gemelas simplemente es un canal de Dios para amarte, nada más. Pero para llegar a eso tenés que haber hecho mucho trabajo, tenés que ser una persona muy trabajada, muy pero muy trabajada, que siempre sepa que le toca más y más esfuerzo. Y muchas personas creen que conocieron a su llamas gemelas porque es una fantasía que tienen en la cabeza porque se sienten solos. El ser humano está decadente, ciego, sordo y mudo, con el alma chiquita y sin desarrollar. Así que es hora de hacerlo. Les mando un beso. Gracias. Gracias.